Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional diseñan cómo van a realizar el operativo para tomar y capturar a los delincuentes terroristas ubicados en esa zona. Es así que en primer término se logra detener a la delincuente terrorista llamada Amalia. En ese momento, lamentablemente, un perro lugareño que se encontraba cerca del lugar donde se produjo la captura ladró y alertó a los integrantes de Sendero Luminoso que se encontraban al interior de la vivienda, entre los cuales estaba el denominado Camarada Óscar. ¿Interrupción? Entonces, el terrorista, alertado por el ruido, inicia su fuga disparando indiscriminadamente y repeliendo, por lo tanto, el ataque de las Fuerzas Combinadas. Es en este contexto en el cual producida ya la captura de Amalia y el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra el terrorista Óscar que logra fugar. Culminada esa fuga, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ingresan a la vivienda y es ahí donde detienen a Aquila Pau Carcaja Vega, de 28 años de edad, que es encontrada con tres de sus hijos.